Hola muy buenas chavales, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en el episodio número 4 de la serie épica de reto épico Y nada, pues estamos aquí, he estado creando mi actividad básicamente con titanes, el reto de hoy va a ser con titanes Y me digo, ¿para qué cojones voy a estar yo molestando a mis amigos si directamente puedo, pues, hacerla completamente solo, ¿vale? A partir del creador, me metí en el creador, empecé a hacer la actividad y justo cuando iba a publicarla, pues antes de publicarla, hay que probarla Y pues me doy cuenta de que puedo efectivamente, pues, hacerlo solo, como podéis ver aquí, aquí tengo la actividad, estos son básicamente bots Aquí tengo un menú para ponerme God Model, por así decirlo, un God Model legal porque estoy solo en el creador y básicamente estoy probando la actividad Pero bueno, aquí como podéis ver, o sea, me he puesto bastantes titanes y se me ha olvidado comentar el reto de hoy, ¿qué va a ser? Pues aterrizar un jodido Cargoplane de estos, o sea, Cargoplane, y esto creo que es Cargoplane Un jodido titán de estos en lo que viene siendo la Noria, ¿vale? La Noria de los santos, sabéis que está un poco más a la izquierda, está justamente ahí, como podéis ver Y básicamente el reto de hoy va a consistir en aterrizar un maldito titán de estos, mirad que bestia parta O sea, aterrizar esta cosa en lo que viene siendo la Noria Va a ser algo bastante, bastante complicado, creo yo, pero vamos a intentarlo Algo me dice que no voy a despegar, o sea, atento Uf, que despega, que despega, despega, despega Ahí, perfecto, máquina Vale, pues bueno chicos, aquí tenemos la Noria, como podéis ver, vamos a ver si conseguimos alcanzarla Eh... no sé exactamente dónde cojones está la Noria Tendría que estar por aquí, si no, si no recuerdo mal, ah, vale, 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 está aquí, está aquí, está aquí, efectivamente Vale, vale, aquí tenemos la Noria, a ver si nos sale Espero que sí Vale, vamos a ir frenando, poco a poco Uf, chaval, que va, que va, me pasa, me pasa Vamos a darle la vuelta No, 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 no Mierda, tío, la he cagado Vamos a despegar esto aquí, vamos a despe... No me jodas, no me jodas, que se hunde, no me... Se hunde, tío Se ha hundido, que subnormal que soy, eh, flipa, eh, flipa ¿Por qué corre tan lento el personaje, tío? Parece que va medio muerto ¿Qué pasa, tío? Está medio muerto, tío, no quiere correr Vale, perfecto, chavales Vale, 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 vamos a ir descendiendo El truco está siempre en defender y luego ascender Y, eh, pues pulsar el freno, ¿no? Lógicamente Vale, vamos a... Frenar Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto No me... No, tío Qué asco Vale, vamos a darle la vuelta No, mierda, tío Quería dar la vuelta para cogerla del otro lado Pero, nada, el tonto sea Vamos a, eh, en dirección Noria Está justamente ahí Hay que frenar un poquito antes O sea, es que flipante O sea, es tan pequeña la... La Noria esta que es Más jodicita, tío O sea, hay que frenar a partir de aquí Ya creo, ¿no? Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es que yo no sé qué pasa Pero se pasa, tío Eh... Para arriba, para arriba Ah... Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Para adelante, para adelante, para adelante No, 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 no No te caigas, no te caigas No te caigas, tío Pero porque te caes Un normal Y no explotó, ¿sabes? O sea, muy rico O sea... Impresionante, ¿sabes? No explotó O sea, solo yo me puedo quedar así Mira cómo cojones me he quedado O sea, esto... No lo supera a nadie, chaval Flipa Frenamos, frenamos, frenamos Vamos, perfectos No te caigas, no te caigas Hazme favor, no te caigas, no te caigas No te caigas Oh, shit, nigga Oh, my nigga Oh, fuck, nigga Shit, nigga Oh, shit Vamos Tengo el maldito titán Hostia, tengo un caga que se caiga, tío Mira cómo cojones lo he dejado, tío Tengo un caga que se caiga No, no te caigas, no te caigas Subnormal, no te caigas No te caigas, no te caigas No, no Vale, 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 chicos Reto cumplido Mirad cómo cojones lo he dejado Tócate los pies Mira cómo el cojones lo he dejado, tío Esto es alucinante O sea, sin palabras Mira, tío O sea, flipa Está puesto en un total de dos Tres ruedas La delantera Y las dos de la derecha O sea, flipa Vamos a salirnos del titán Me la juego Me la juego, ¿vale? Vamos a salirnos del titán Me quedo invencible Y nos salimos del titán A ver qué pasa Oh, my God Oh, my God Oh, my God Que nos la pegamos ¡No! Siempre pasa igual, tío Siempre pasa igual Con el titán pasó exactamente igual, tío Pues no sé si dará el reto por cumplido Pero aunque lo vamos a intentar unas cuantas veces más A ver si nos sale Vale ¡Aterriza, tonto! Joder, macho Flipa, ¿eh? Vale Nos la jugamos Y aterrizamos por el otro lado Que creo que es aún más difícil Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Pendejos ¡Lul! 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 ¡No se me ha roto! Vale, vale, vale O sea, no se me ha roto el maldito titán Tocando O sea, básicamente me he chocado con Con el ala Con el edificio O sea, flipa No te la peques, su normal No me jodas Pero se está Vale, 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 vale Recuperamos motores Recuperamos motores Qué suerte tengo Qué putas Oye, pero por qué Va para arriba, tío O sea, esto no baja No baja, no baja Literalmente no baja Vale, vale, vale Confirmamos Ahora sí que baja Pero Madre mía Qué cojones ha pasado ahí, tío Frena, frena, frena Frena, frena Su normal Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Pero tonto No te la pegues, tío Pero frénate, pendejo Güey Vamos a irnos para arriba ahora Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale No, no No, tío Es que es alucinante, tío Es que Vamos, tío Es que O voy muy rápido O voy muy despacito O sea, no encuentro el punto exacto Pero no pasa nada Vamos a conseguirlo Vale, chicos ¡Uah, chaval! Que ha petado el coche Ha petado el maldito coche Uf, chaval Cómo me la juego, tío Frena, frena Pero por qué Explícame tú Por qué cojones explota, tío ¿Por qué pollas explota, tío? Vale, 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 vale No Mierda de avión Mierda de avión Me cago en tus muertos, tío Mierda de avión, tío Qué mierda de avión, tío En serio, macho Que no sirve para nada este avión, macho Vale ¡Eh! Cuidado, cuidado Vale, vale, uh Casi nos cargamos el avión Ahora sí Hazme el favor Hazme el favor Y no te caigas, coño Concha tu madre, tío Chicos, la última vez que lo intento Porque en teoría El reto ya está cumplido Y yo no sé cómo cojones Lo hice, sinceramente Tengo unas ganas tremendas De ver el videoclip Porque no me acuerdo De cómo cojones lo aparqué Fue pura potra, creo yo Pero bueno El caso es que no me sale Vamos a probar esta vez Que no creo que me salga Pero no sé Vamos a probar Vamos Nos comemos Lo que viene siendo el coche Y hundimos Lo que viene siendo el avión Gilipollas Soy gilipollas Vale, chicos Pues aquí estamos La última vez La vez definitiva Que me cago en todo No sé qué cojones pasa Pero no sale O sea Yo no sé cómo lo hice Sinceramente la otra vez Pero bueno Vamos a Vale, vamos a ir Vale, vamos a Frenar ya Vale, a tope de power Vale, vale, vale Perfecto 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 Es que ¿Veis? O sea, peta El maldito avión Peta Yo no sé qué pasa Pero el jodido peta O sea, flipa Pero nada, chicos Este reto Lo importante es que el reto Está cumplido Madre mía Cómo se ha quedado del avión Flipa O sea, os juro Que es muy difícil Yo no sé cómo cojones Lo hice Os lo prometo O sea, no sé cómo lo hice Así que nada Nos quedamos con esa parte Porque el reto está en par De cumplido He conseguido aterrizar Lo que viene siendo el titán En la noria Y nada Sinceramente quiero probarlo Una vez más ¿Vale? Voy a probarlo una vez más Yo no sé Pero soy bipolar Quiero probarlo una vez más A ver si me sale Vale, chicos Pues la última vez La vez definitiva O sea, flipa Yo no sé qué pasa Pero no No, no se aterriza El maldito avión O bien explota O bien se pasa O yo qué sé Tío, es que no se aterriza Directamente Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta vez sí Tengo el presentimiento De que esta vez sí Vale Vale, vale, vale Yo no sé qué pasa Pero el jodido explota Tío El jodido explota Una vez más, chavales Una vez más Esta es la última O sea Vale, chicos Pues ya está La vez definitiva Esta es la definitiva O sea Llevo ya bastante Bastante, bastante Tiempo grabando No sé si esta vez va a salir Espero que salga Hostia ya, hostia ya Vamos Espero que salga esta vez Vale, no sé Vamos un poquito más Más Ahora frenamos Frenamos Frena, frena, frena Frena, frena Frena, frena ¿Veis? ¿Veis lo que cojones pasa Con el maldito avión, tío? Se va Para Sigue recto, tío O sea Una forma de aterrizar Impresionante O sea Solo yo puedo aterrizar De esta manera Tengo una maldita idea Que si sale esto Va a ser la maldita hostia Si sale O sea Yo no creo que salga Pero Si esto sale Va a ser la puta hostia O sea Si este avión quiere despegar Claro está No, va a ser que no Va a ser que no quiera despegar Vale, chicos Lo he vuelto a hacer No sé qué me está pasando Pero O sea Cada vez veo Que lo hago mejor Pero O sea Esto es flipante Ya Estamos Llevo grabando ya bastante tiempo O sea Y cuando hablo de bastante tiempo Son bastantes horas Unas tres horas Pongamos Pero bueno chicos Esto es la polla O sea Es tremendamente difícil Yo no sé cómo lo conseguir otra vez O sea Sinceramente Yo no sé cómo Con esto lo conseguir Vale, vale, vale Vale Vale, vale Chicos 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 Tenemos el titán Tenemos el titán Oh my fucking god O sea La puta última vez Que lo iba a intentar Os lo prometo Mirad el maldito mando Flipa Tenemos el maldito titán En lo que viene siendo La noria No sé cómo lo atericé O sea Os juro Os prometo Que esta iba a ser La última vez Que lo iba a intentar Y mirad lo que Lo que he conseguido O sea Lo he conseguido El truco En realidad Estaba en Ir más o menos Por abajo Y pues Frenar unos Veinte metros Antes de que llegue la noria Y justo cuando pues Veamos que nos vayamos a caer Un poco A acelerar Quedarnos más o menos Horizontalmente Vale O sea Si nos quedamos Por ejemplo A cuarenta y cinco grados Lo que viene siendo la parte Debajo del titán Impacta contra la noria Y explota Hay que tener el titán En horizontal Vale Para que no explote Pero bueno chicos El caso Que esta iba a ser La última vez Que iba a Pues a probarlo Y mirad O sea Lo he conseguido Eh Quiero ser una cosa Voy a poner el inmortal Y voy a salirme Para ver cómo se ve Desde allá abajo Tengo inmortal No pasa nada chicos No os preocupéis Vale Vale Perfecto Vamos a ver cómo cojones Se ve El titán Madre mía Mirad esto tío Chicos O sea Flipa Cómo lo he dejado Flipante En realidad Sería que lo he Será que O sea En realidad Lo ha dejado dos veces En lo que viene siendo la noria Pero esta vez Si que ha quedado perfecto O sea Porque antes ha quedado Como medio inclinado Para Para abajo Pero esta vez está perfecto O sea Está horizontalmente 100% Pero bueno chicos Nada Espero que os haya gustado el vídeo A ver si llegamos a los 30 likes Sería pues mi meta Vale De 30 likes Sería la meta en este vídeo Y así que nada chicos Espero que les haya gustado este vídeo Ya os digo Podéis proponerme cualquier tipo de retos abajo En los comentarios O bien por Twitter O bien por Skype Tienes mi Skype en la descripción Mi Twitter también en la descripción Así que nada chicos Lo he dicho A ver si llegamos a los 30 likes Y así que nada chicos Espero que les haya gustado el vídeo Y así que nada chicos Espero que les haya gustado este vídeo Un saludo chicos Y como no Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!